Buenos días, profesor. El día de hoy abordaremos el laboratorio sobre el sistema renal, donde nos referiremos específicamente a las actividades de la reabsorción de la glucosa y los efectos de las hormonas sobre la reabsorción. ¿Cuáles son los objetivos de esta actividad? Primero, explicar el proceso de reabsorción. Luego, explicar el papel de los transportadores en la reabsorción de glucosa. Y finalmente, entender las acciones de la ADH y de la aldosterona en la reabsorción de solutos y la absorción de agua. ¿Qué es el sistema renal? El sistema urinario está compuesto por dos riñones, dos ureteres, la vejiga y la uretra. Los riñones producen la orina, los ureteres la conducen, la vejiga la almacena y al final la uretra evacúa el contenido de esta fuera del cuerpo. Este sistema tiene como función mantener la homeostasis, eliminar desechos del organismo y también participa como regulador a través del sistema endocrino. Este contribuye en la mantención de la homeostasis, ya que a través de la orina se eliminan del organismo ciertos productos finales del metabolismo y se conservan el agua, electrohígritos y otros elementos. Además de esta función reguladora, el riñón también funciona como un órgano endocrino. Los riñones son órganos excretores y reguladores. Al excretar agua y solutos son responsables de eliminar del organismo los productos de desecho y el exceso de agua. Estos están situados entre la pared abdominal posterior y el peritoneo abdominal. Su unidad funcional es la nefrona, la cual se compone de un corpúsculo renal o glomérulo encerrado por cápsula de Bowman y de un tubulo renal. La arteriola aferente proporciona sangre al glomérulo. A medida que la sangre atraviesa los capilares glomerulares, el plasma sin proteínas se filtra hacia la cápsula de Bowman. Este proceso es conocido como filtración glomerular. Luego de esto, una arteriola aferente drena el glomérulo de la sangre restante. El líquido filtrado fluye desde la cápsula de Bowman hasta el comienzo del tubulo contornado proximal. Sigue después hasta el tubulo recto proximal, seguido por el asa de Henle. El líquido filtrado fluye al tubulo contornado distal antes de alcanzar el tubulo conector y el conducto colector donde se recoge la orina. En la parte distal de la nefrona actúan las hormonas de reabsorción de agua y electrolitos. También tenemos que conocer las hormonas renales que usaremos más adelante. La ADH, también conocida como hormona antidiurética, participa en la regulación del equilibrio hídrico en el organismo, controlando la cantidad de agua que recupera los riñones después de que hayan filtrado los defectos de la sangre. Por otro lado, la aldosterona es una hormona esteroidea elaborada por la corteza suprarrenal que ayuda a controlar el equilibrio de agua y las sales en el riñón, al mantener el sodio al interior del cuerpo y liberar potasio. La actividad número 5, examinaremos el efecto de los transportadores de glucosa sobre la reabsorción. Para esta actividad, primero haremos un experimento de control. Para esto, resaltaremos la glucosa en conjunto de datos, luego fijamos el gradiente de concentración en 1200, que es un valor normal en la concentración de solutos en el riñón, y pulsamos aplicar e iniciar, para después guardar los datos una vez que esté ahí ha finalizado. Una vez, cuando esté listo el experimento de control, procediremos a cambiar las variables. Para esto, pulsaremos el botón más hasta obtener 100 transportadores de glucosa, luego los añadimos y pulsamos iniciar y al terminar guardar datos. Luego repetimos el mismo procedimiento, aumentando el número de transportadores de glucosa de 100 en 100 hasta alcanzar los 500 transportadores. Luego de realizar esto, quedará una tabla de resultados como esta. Las conclusiones de esta actividad son que la glucosa en la orina es cero cuando la cantidad de transportadores sobrepasan o son suficientes para el transporte y la reabsorción de toda la glucosa. También al aumentar el número de transportadores de glucosa, será más rápida la reabsorción de la glucosa y es normal encontrar glucosa en la orina de las personas diabéticas debido a que el cuerpo no tendrá las proteínas transportadoras necesarias para reabsorber toda la glucosa, por lo que ésta llegará a la vejiga. Ahora daremos paso a la actividad 6, la cual consiste en el efecto de las hormonas sobre la reabsorción. A continuación examinaremos las acciones de las hormonas ADH y aldosterona sobre la nefrona, la mayoría de las cuales tienen lugar en el conducto colector. Para esta actividad, primero haremos un experimento control, donde resaltaremos el hormona en conjunto de datos, luego fijamos el gradiente de concentración en 1200, que es el valor normal de concentración de solutos en el riñón, pulsamos aplicar e iniciar, después guardamos. Después se pulsa y se arrastra el tampón de cuenta gotas de la aldosterona y se suelta sobre el tapón gris, luego se pulsa iniciar y guardar datos. En otro experimento se pulsa y se arrastra el tapón del cuenta gotas de la ADH y se suelta sobre el tapón gris, después se pulsa iniciar y guardar datos. En otro experimento se aplica ADH y aldosterona sobre el tapón gris para después pulsar iniciar y guardar datos. Luego de realizar esto, quedará una tabla de resultados como esta. Las conclusiones de esta actividad son que la acción principal de la hormona antidiurética es aumentar la permeabilidad al agua del tubo distal y del conducto colector, de modo que se absorba más agua hacia el organismo. Luego tenemos que la aldosterona es una hormona que está bajo el control del sistema de renina, sistema renina en jetensina, y es por este sistema donde se induce la segregación de la aldosterona, y esta actúa sobre el conducto colector del riñón para estimular la captación y liberación de sodio. Por último, la unión de aldosterona y ADH hace que se reabsorba más agua hacia la sangre, provocando un incremento de la presión arterial. Muchas gracias por su atención.